Estamos muy contentos con la noticia de la registraduría, tenemos ya la candidatura presidencial, tenemos nuestra candidatura independiente por el movimiento de una Colombia honesta y fuerte. Me siento muy agradecida con esos 440 mil ciudadanos que nos dieron su firma. Ellos, al igual que los 2 millones de colombianos que votaron por mí en el 2014, muestran que yo soy la candidata de la gente. Yo no soy la candidata de maquinarias políticas, yo no soy la candidata señalada a dedo ni con bolígrafo, la candidata que representa a los colombianos para fortalecer las instituciones, para garantizar un país donde se cumpla la ley, para que todos los colombianos puedan tener sus derechos. Vamos a trabajar muy fuerte por esa Colombia fuerte, con familias fuertes, con valores fuertes, con una economía fuerte de la que nos vayamos a sentir muy orgullosos nosotros y realmente se sienta muy reconocida la región y el mundo entero. Colombia va a ser muy grande.